El avance de la ciencia nos ha permitido hoy en día pronosticar la ocurrencia de sismos a nivel global. Y en el caso del Perú, con los últimos avances de esta ciencia, hemos logrado establecer redes de monitoreo de desplazamiento del continente sudamericano hacia el mar. Todos sabemos que el continente avanza hacia el mar y la placa de Nazca se introduce por debajo del continente. Entonces, si nosotros monitoreamos este movimiento, podemos saber dónde se está movilizando y dónde no se está movilizando. Donde no se moviliza es donde se está acumulando esfuerzo de formación y ahí tiene que producirse el próximo evento sísmico. ¿Y eso es dónde? Y eso es lo que hemos identificado. ¿Dónde? Está frente a la costa central del Perú. Hemos identificado un área de una longitud de 350 kilómetros paralelo a la región Lima. Y esta área, todo indica que debería dar origen a un sismo de magnitud 8.8 o un poco más. A la región Lima, toda la zona costera de la región Lima. Y este sismo, evidentemente, dada la magnitud, va a sacudir todo el territorio peruano. Pero con mayor intensidad de sacudimiento, región de Ancas, Lima, Ica. Y todo indica que este sismo probablemente sea el repetitivo del que ocurrió en 1746. El siguiente avance que hemos logrado es, en un escenario, tratar de averiguar cuál sería el nivel del sacudimiento del suelo en la región Lima, en Lima Metropolitana, qué tan fuerte se va a sacudir el suelo debido a este sismo. Los valores que hemos logrado tener es de 700, 800 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Cómo entender esto? Yo siempre he dicho, ¿recuerdan ustedes qué tan fuerte se sacudió Lima con el sismo de Pisco 2007? Sí, el suelo en Lima se sacudió con valores de 80 a 100. Ahora se estaría sacudiendo, si este sismo ocurre, probablemente con valores de 700, 800, 850. Es decir, estamos hablando de valores de sacudimiento muy altos, comparable a lo que ocurrió en Chile 2010, comparable a lo que ocurrió en Japón en 2011. Entonces, la gran pregunta viene ahora. ¿Las construcciones soportarán estos niveles de sacudimiento? ¿La estabilidad de los suelos, las zonas altas, soportarán estos niveles de sacudimiento? Y evidentemente, el tsunami que se viene después del sismo, pues probablemente también sea similar al de Chile, similar al de Japón. Y estamos hablando, pues, alturas de inundación del orden de los 15, 20 metros de altura. Entonces, realmente es todo lo que la ciencia permite conocer en este momento. Las actividades o las actitudes positivas que se hacen en otros países deberíamos intentar replicarlos. En California se hacen simulacros, en Japón se hacen simulacros. Y prácticamente durante varias horas del día todo se paraliza, absolutamente todo. Porque es la única manera de que tratemos de vivirlo más cerca a una realidad que va a tener que presentarse en algún momento. Y ahí involucra el tráfico, involucra realmente la atención de los helicópteros, la presencia de los camiones que puedan estar limpiando escombros, etc. Tratar de llegar a un escenario realmente con lo que hemos vivido en el 2007, en el 2001, por ejemplo, como guía. El sismo va a ocurrir. Nuestra situación de desarrollo estructural, crecimiento de la ciudad, ya está hecho. Lo único que queda es tratar de tener una cultura que nos lleve a salir rápidamente de nuestras casas, ubicarnos en zonas seguras cuando estamos en segundo piso hacia arriba. Y ese trabajo no lo estamos haciendo en realidad. Siempre he pedido yo a la población, participemos en los simulacros, pero también cada semana en casa el padre de familia debe hacer su propio simulacro. El director del colegio debe hacer su propio simulacro. No esperar los que están programados a nivel nacional, participar en un simulacro, ser parte del simulacro, he mencionado que es parte de ser un actor en un obra de teatro. Cuanto más va a ser repaso el guión, puedo actuar mejor. ¿Qué pasaría si un sismo de magnitud 8.9 ocurre en Lima? Un gran sismo de magnitud 8.9 podría destruir Lima y Callao, tras más de 200 años de silencio sísmico. La energía liberada del terremoto de magnitud 8.9 es equivalente a la explosión de 810.000 bombas atómicas aproximadamente, de las que explotaron en Japón. En este escenario sería imposible mantenerse en pie o caminar. En Lima y Callao, el sismo llegaría a una intensidad de 9, es decir, muy destructivo. Aproximadamente en 15 minutos, un tsunami como las que superarían los 8 metros, inundaría la zona costera de la región Lima y Callao. Cuando el gran sismo de Lima suceda, este será el panorama. Establecimientos de salud destruidos o colapsados. 4 millones de viviendas afectadas. Entre colapsadas, parcialmente colapsadas y dañadas. No tendremos agua. El desagüe estará colapsado. No tendremos luz ni telecomunicaciones. Las carreteras, avenidas y calles estarán interrumpidas. Más de 4.000 colegios colapsados o inhabitables. 8 millones de personas serían afectadas entre heridos, muertos y damnificados. Tú y tu familia pueden ser uno de ellos. Lo peor no es que suceda, sino que suceda y no estemos preparados. Gracias por ver el vídeo. Gracias.